Salvaron el verano, eso ya está determinado. Está el sobrino de Alfa acá con nosotros. ¿Cómo está, Franco? ¿Bien? Todo. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Ustedes... Bueno, ¿cómo lo viste? Sé que estuviste un ratito con tu tío. Nada más el domingo, después de todo el bolonqui, la salida esa tumultuosa, los petardos. ¿Cómo lo viste a tu tío? ¿Es como vos lo veías en la casa y es igual? Sí, obviamente todo potenciado, ¿no? Porque estuve ahí tres, casi cuatro meses adentro. Pero sí, es así. O sea, él es muy sensible, explosivo. ¿Sensible? Sí, él le decís algo así que lo toca y se pone a llorar automáticamente. Yo soy así también. Bueno, hoy la escuché a Uffal, que no sé si tiene amor u odio hacia Alfa, y decía, en el corte se nos puso a llorar enseguida. También dijo que era sensible. No, es que es sensible. De la obra que es cero sensible. No, él es sensible, o sea... Yo las veces que le dije algo así, se pone a llorar. O sea, es explosivo también, como se mostró en la casa. ¿Ustedes le dijiste con él? ¿Cómo tenían los chicos de gran hermano en la casa? No, yo la verdad nunca discutí con él. Sí, alguna nida y vuelta de no compartir una opinión, pero no una discusión, jamás. ¿Y cómo lo encontraste a la salida? ¿Apabullado? ¿Lo viste bien? ¿Feliz? ¿Enojado? ¿Cómo lo viste? La verdad lo vi cinco minutos como máximo. ¿A dónde se vieron? ¿En el hotel donde lo tienen...? No, no, ahí mismo en el canal. Nosotros lo estábamos esperando en el piso, viste que siempre el participante que sale. Y no vino por el tema de la manifestación y eso, y nos dijeron que esperemos un ratito a ver si podía venir. Vino, estuvimos cinco minutos con él y nos tuvimos que ir. La verdad, sí, lo vi enojado, obviamente, porque había recién perdido y estaba enojado. Pero en esos cinco minutos se recalmó, se emocionó por ver, no sé, nos extrañaba muchísimo. Y no, lo vi bien. Obviamente él quería ganar, lógicamente. Obvio, como todo. Pero bueno, era la frustración de eso, pero... ¿Tenía muy concientizado que iba a ganar? ¿Pensaba íntimamente que era posible...? No, yo creo que... No lo hablé con él, la verdad. Yo creo que sí el domingo no pensaba que se iba a él. No sé si pensaba que iba a ganar, que iba a llegar más lejos seguro. Pero bueno, como fue un hermano, o sea, eso era algo del día a día y le tocó a él esta vez. ¿Y vos cómo lo viste dentro de la casa? ¿Te parece que jugó bien? Yo no sé si jugó... Porque fue muy criticado por dichos que tuvo. ¿Vos cómo lo ves? Y aparte que es un joven. Mirá, en cuanto a una estrategia, no sé si tuvo una estrategia. Él fue como es él realmente. Obviamente, como dije, al estar cuatro meses encerrados con gente que no conocés, no sabés si se mienten o no, yo creo que todo se potencia y por ahí todo es más fuerte o menos. Yo creo que jugó bien, o sea, por algo llegó hasta donde llegó, que es bastante, o sea, no es fácil. Y más teniendo 60 años, que no es fácil estando ahí, o sea, tienen muchísimas cosas afuera. Todos, por supuesto, no digo que no. ¿A vos quién te gustaba adentro de la casa? Sacando a tu tío, obviamente. Mirá, a mí me gustaba ese juego, por ejemplo, de Coti, de estar ahí simulando y por ahí cuando tenía que ir a nominar, ¡tac! Eso a mí me parecía que estaba bueno. Después, no sé, a mí, Marco, solamente no te puede quedar mal. Me parece que es un chico que es súper tranquilo, no molesta a nadie, no pisa nunca el palito. No me pareció ninguno, la verdad, que haya sido mal jugador de los últimos que quedan ahora, por lo menos. ¿Y verdad? ¿Hubo algo de tu tío que te dio vergüenza, que lo viste y te dio vergüenza? Dijiste, ¡oh! No, no sé si vergüenza. Sí hay muchas cosas, como he dicho, que yo no comparto la opinión que tiene él, pero entiendo que es su opinión y bueno, si hay que pensar así. Y cuando se dijo el tema de los dichos de la homosexualidad y eso, yo la verdad no comparto, pero... ¿Pero tu tío es tal cual como se mostraba en la casa o un personaje creado? Sí, él es tal cual, o sea, yo, como dije, es una opinión que él daba, yo no coincidía, pero sí, él es así, él es lo que piensa. Es tal cual, dice. Cuando le decía a Ariel que era la ballena Willy, por ejemplo, él hace esos comentarios en tu familia. Sí, obvio. A ver, a mí no me dijo eso. ¿Nunca lo escuchaste decir eso? No, creo que como todos, todos alguna vez tenemos un comentario desafortunado. Y la relación con Camila, la relación con Camila que se veía entre medio padre, medio hot por momentos, ¿qué te pasaba a vos cuando lo veías? No, a ver, yo lo conozco y no tengo ninguna duda de que no estaba buscando estar con ella y nada, porque él... Pero lo dijo Bombón, dijo que la veía como mujer. Sí, eso no significa que quiera algo con ella. Le decía que ojete que tenés, le hablaba como mujer, nunca como hija. ¿Y por qué le tiene que hablar como hija? Si no es su hija. ¿Pero nunca te incomodó? Entonces, ¿por qué decís que bajo ningún punto de vista vos pensás que él la veía? No, yo lo conozco y sé cómo es él y yo creo, a ver, como dije, no hablé con él, habría que preguntarle a él. No lo dijo, dijo afuera, sí lo haría. O sea, lo dijo ahí. A ver, mi opinión, yo creo que no. ¿Vos que lo conocés pensás que no saldría con una piba de 20 años? Bueno, no lo conocés tanto. No sé si no saldría con una piba de 20 años. Sí que con Camila no estaba buscando eso, yo sé que se veía de alguna forma. Yo creo, a ver, mañana se lo preguntarán a él. Sí, obvio. Pero a vos como familia. No lo acusen a Franco, pero no tienen a qué ver. Escúchame, Franco, ¿la casa se murió sin alfa? No sé si se murió, yo había hablado con mi familia, con mis amigos, sí creo que mi tío estaba todo el tiempo eso de que siempre un cruce con uno, con el otro, que se quejaba de esto, del otro. Sí está, como dicen ellos, esa paz que no sé cuánto duraba. Mirá lo que es la casa ahora en vivo, están ahí lavando, todo muy tranquilo, desde hoy que están entre los perros, que están ocupados con los perros. Sí, yo creo que él es el que más contenido generaba, eso no había dudas. Y las historias que contaba, que algunos no le creían, decían, ¿será cierto o no? ¿Conoce tanta gente? ¿Son posta o mienten? Mirá, todas no sé, porque obviamente no sé, o sea, no estoy 24-7 con él. Hay muchas que contó que... ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles sí contó, que vos sepas? Que contaba siempre en tu casa, decían, ¿cuánto de vuelta la historia de Susana? La de Susana, por ejemplo, lo de Susana una vez la habrá contado en mi casa, de cuando era chico, consiguió el número no sé cómo y llamaba y llamaba, eso lo ha contado en casa después, si es verdad o no. Claro, claro. Ahora, atribuirse el título, es un atrevido, atribuirse el título de Hola Susana, pero es un atrevido. Yo creo que le va sumando IVA a él a todo lo que va a contar. Pero la demoria...